Desde hace 54 años, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines contribuye con el desarrollo y la seguridad pública de Salta, matriculando 193 profesiones. Consulte en www.copaipa.org.ar Porque la vida no tiene precio, invierta en su seguridad. Contrate profesionales matriculados. Copaipa. Seguro con un ingeniero. Profesionales para el crecimiento de Salta. General Güemes 529. Salta Capital. Teléfono 387-421-4007. Continuamos acompañándote en esta mañana. Le damos la bienvenida a Alfonsina Morales, presidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, para hablar de un tema que hemos abordado a lo largo del año, pero ahora ya con datos concretos, con cifras que tienen que ver justamente con una indagación, con un estudio que han llevado adelante, acerca de la violencia obstétrica. ¿Qué pasa con las mujeres, especialmente en el momento del parto? ¿Cuál es la información con la que cuentan? ¿Pueden o no decidir acerca de cómo parir? ¿Cómo se las trata en ese momento? Y veo que hay cifras como muy alarmantes, ¿no? Porcentajes que la verdad son estremecedores en algún punto. ¿Cómo estás, Alfonsina? Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por invitarme y hablar de estos temas que están tan invisibilizados. Porque cuando empezamos a trabajar en el observatorio, en junio hicimos un avance de informe para ir viendo, digamos, por dónde encarrilar, qué temas trabajar más puntualmente. Y una de las cuestiones que saltó a la vista es, digamos, que siempre cuando hablamos de violencia contra las mujeres, se la asocia a un determinado tipo de violencia que tiene que ver o la física o la psicológica. Y en cuanto a las modalidades, siempre hacemos alusión a la doméstica, ¿no? A la que se da dentro de la familia. Pero en el marco de la Ley Nacional de Protección que tenemos, hay diferentes modalidades, diferentes tipos. En el caso de la modalidad de violencia obstétrica, es una que no está muy trabajada, ni siquiera tenemos lugares donde denunciar este tipo de violencia. Actualmente se lo puede hacer, digamos, mayoritariamente en lo que tiene que ver. O sea, que ya está preparado y capacitado en ese sentido. Es la Defensoría del Público de la Nación, la Defensoría del Pueblo, perdón. Del Pueblo. Del Pueblo de Nación. O sea, se envía la nota vía correo, digamos, electrónico. Pero bueno, es allá y después vuelve acá, vía superintendencia, digamos. O sea, hay un montón de... Ah, es como un proceso, digamos. Exactamente, es como un proceso que es bastante largo, que la idea es que se pueda tener algo a nivel salta también, armado. Obviamente, si una va a la Defensoría o va a Justicia, va a ser recepcionada esa denuncia. Pero no están hoy los mecanismos, digamos, y los efectores de justicia capacitados en estas cuestiones, ¿no? Que se lo asocia muy a la mala praxis, que no es lo mismo, digamos, mala praxis médica, digo, aquí... Claro, porque acá el resultado puede ser que el parto, de todas maneras... Claro, tenga un buen resultado, que ambos, tanto el bebé como su mamá, terminen, digamos... Pero, ¿qué pasó en ese proceso? Claro, la cuestión es el proceso y tiene mucho que ver con una ley anterior, que es la de parto humanizado. En realidad, la violencia obstétrica lo que marca es cuando no se cumple, digamos, lo que se plantea como derecho en el parto humanizado. ¿Qué pasa con esto? Veía que, por ejemplo, no todas reciben la información necesaria, ¿no? Digo, hay como un nivel donde a la madre no se le consulta, ni se le va avisando qué es lo que se le va a hacer y si el acuerdo no. No, obviamente, se supone que una entiende que el que sabe es el médico o la médica que está a cargo. Pero también hay un poder de decisión, digamos, no todo tiene que ser. O sea, dentro de lo que es la ley de parto humanizado, uno de los ejes centrales es la información clara y sencilla en todo el proceso. Antes, durante y posterior al parto, digamos. Este es uno de los derechos que más se vulneran en este concepto de que, como yo soy el médico o la médica, porque esto no es una cuestión de varones ni mujeres, digamos, ahí el poder está en el profesional médico que toma como un paciente pasivo, valga la redundancia, acostumbrado. O sea, esto no es una operación más que la paciente está inconsciente y su práctica la realiza sin ningún tipo de consentimiento. Acá es una paciente totalmente activa, que ella es la que realiza la mayor parte del trabajo. Entonces, por lo cual, se espera que ella esté informada previamente para poder tomar decisiones informadas y consensuadas. Esa es la cuestión por ahí. Se practican o los cortes sin ni siquiera informar. No hablemos de pedir consentimiento, de avisar qué es lo que estoy haciendo, digamos, en tu cuerpo. Y esa es la cuestión. Es una práctica que ya hay una ley que indica que debemos estar informadas en todo el proceso y, además, atendidas, digamos, en nuestra individualidad, teniendo en cuenta nuestra etnia, nuestra cultura, nuestras maneras, la posición en la que queremos parir. Y, digamos, estos datos que surgen, aclaro que la encuesta no es propia, digamos, es la encuesta que realizó Las Casildas, que es un observatorio de violencia obstétrica que está a nivel nacional, en donde nosotros hicimos un convenio con dicho observatorio, que la referente en Salta es Viviana Marton, que la conocemos porque, bueno, ha venido así. Sí, ha venido varias veces acá comentando. Bueno, Vivi es quien está como referente de Las Casildas en Salta. Con ella realizamos un convenio para agilizar y fortalecer la implementación de esa encuesta a nivel nacional en la provincia. Lo que nosotros hicimos es tomar una pequeña muestra, ya que la encuesta a nivel nacional no se puede después dividir. O sea, una vez que está el dato concentrado, no podés inferir qué datos son de nuestra provincia. Entonces, lo que hicimos es... Hay una generalización. Claro. Antes de enviar los datos a Buenos Aires, tomar una muestra de 102 encuestas, que en el caso de Salta no se la hizo solo online, sino a través de las profesionales que estaban haciendo la residencia de psicología comunitaria. Ellas tomaron la encuesta a sus pacientes en los centros de salud y eso es lo que nosotros cargamos para tener una pequeña muestra. Claro. De esa gran encuesta, una referencia focalizada en la ciudad de Salta. Y de ahí los datos como que son bastante alarmantes, como vos decías. Tenemos ahí, si querés comentarnos... Por ahí el 45% de las mujeres que han sido encuestadas plantean que no tuvieron libertad de movimiento en el trabajo de parto. Digamos, una de las cuestiones planteadas en la ley, ahí cuando decimos un 45% decís, bueno, menos de la mitad, pero ese dato te da un dato de que son mujeres que han sido vulneradas en su derecho. Ellas tenían derecho a elegir cómo hacer el trabajo de parto, si caminar, si no caminar, si se azucar, si volver, o sea, en toda la previa, digamos, no el parto en sí. En el parto en sí también tienen derecho a elegir cómo llevarlo adelante y tampoco han podido muchas de ellas elegir la postura, digamos, ¿no? Con esta cosa de que médicamente está aprobado y, bueno, pero tiene que ver mucho con la práctica profesional y no con un real fundamento científico de cuál es la mejor postura de una mujer para parir, ¿no? Siempre es la mejor postura para recibir. O sea, está mirado desde la mirada médica y no desde la mirada de la mujer que está ejerciendo ese proceso. ¿Qué pasa con el tema de la cesárea, no? Porque es algo muy común, en su momento yo lo hablaba con Viviana, digo, esto de que capaz que estás de cinco meses y te dicen, vas a ir a una cesárea, más o menos va a ser entre tal fecha, o sea, cuando ya la fecha de parto se aproxima, bueno, se te especifica qué día va a ser, para qué día se va a programar la cesárea, digo, y ahí hay toda una serie de cuestiones, ¿no?, que se tejen alrededor de esto, porque vos decís, ¿y por qué te van a hacer la cesárea? Y es porque el médico piensa que es mejor, pero no hay ningún riesgo de que el bebé no pueda nacer naturalmente, digamos, en un parto... En el caso de las cesáreas, digamos, en esta encuesta, por ahí, como no se pueden cruzar muchos datos, digamos, el dato en sí de cuántas cesáreas, no es lo importante. Creo que lo importante acá es empezar a ver, por ejemplo, si es en la parte pública o en la privada, porque cuando hablamos de cesárea, hablamos de día de internación, entonces es una práctica que por ahí se fortalece más el que se practique por ahí en cuestiones privadas, porque hay como de fondo cuestiones de dinero, por un lado, y por el otro también cuestiones estéticas que vienen... Y de practicidad, dicen de los médicos, porque entonces el médico agarra y te agenda, y bueno, ya sabe que no va a pasar una noche entera, despierta esperando a ver si lo van a hacer. Sí, sí, o que tiene que estar con el celular atento, de que si la llaman o no la llaman. Entonces, estas cuestiones creo que tienen que ver, es otro análisis que hay que empezar a hacer, que tiene que ver con la práctica médica, de cuáles son los motivos, y que ahí el motivo no te lo da la mujer... Claro, no te lo puede dar. ...sino que son otras indagaciones que hay que empezar a hacer en el campo médico, digamos, de cuáles son los reales motivos por los cuales, digamos, esas cesáreas, digamos, se efectivizan. Pero acá también hay una cuestión, me imagino yo hasta de desinformación, ¿no? Este primer dato que decíamos, ¿por qué yo voy a tener que parir de esa manera? Y no se va a esperar el curso normal de que mi bebé nazca el día que tiene que nacer. Sí, sí, o sea, por ahí, un 33% plantea que no fue informada sobre los distintos procesos de tu parte, tanto antes, durante, si después, digamos. Es que no fue realmente informada, como lo digo, de esta manera sencilla, clara, para que yo tome la decisión, si quiero o no quiero una cesárea. tener ese derecho a poder decidir que nos está faltando todavía, ¿no? Tienes muchos más datos ahí. Sí, sí, después hay una cuestión que se ha indagado bastante, digamos, la encuesta como tiene ejes. Una es el tema de las prácticas médicas que se realizan en todo parto, y en cada una de esas prácticas, si fue o no fue informada, si se pidió o no se pidió consentimiento, en su mayoría no fue así, digamos. Pero después hay toda una serie de preguntas que tienen que ver con el trato, y aquí ya no hay un fundamento médico. Sí, claro. Acá ya estamos entrando puntualmente, digamos, a cierto desprestijo, digamos, desinformación, discriminación a per se, que tiene que ver con el 75%, por ejemplo, recibieron tratos descalificantes, ¿no? Esta cosa de, ahora sí gritás, no gritaste en su momento. Claro, tremendo. Ahora te creer que alguien te diga. Exactamente. Y que sea un número tan alto que haya indicado eso hoy, es preocupante, digamos, ¿no? Y esto también, siempre reitero, no tiene que ver exclusivamente con un ámbito público, no es un problema de sectores sociales, que siempre se asocia a la discriminación, a cierto sector. Aquí estamos hablando en general de mujeres que han tenido, casi mitad mitad más o menos, partos del ámbito público y del ámbito privado. Entonces, también se está dando en el ámbito privado estas discriminaciones, ¿no? Claro. Estos malos tratos recibidos, en donde cuando se hacen preguntas específicas a lo que tiene que ver malos tratos y discriminación, la respuesta siempre supera el 50%. O sea, más de la mitad de las mujeres siempre han recibido algún trato descalificante, algún comentario, o esta minimización, ahí mamita, ¿no? Esta cosa de, hay que saber, no está. Cuando te dicen mamita, no en el sentido cariñoso, sino en el sentido despectivo de, ya va a pasar, ¿no? Claro. Vos confía en mí, no te preocupes, no esta cosa que, bueno, que muchos la tomamos como natural y esa es la cuestión, empezar a trabajar que esto, por más que se dé, que sea normal que se dé, no es natural que así sea, ¿no? Y no debe hacerse así. Y hay una ley que, claro, y hay una ley que te indica que no, o sea, que debes modificar tus prácticas. Por eso siempre decimos, este tipo de trabajos que hacen visibles otros tipos de violencia no tan, digamos, visibles, lo que buscamos es que tomar conciencia y que la mujer conozca sus derechos, porque no hay manera de que una defienda sus derechos si no sabe que lo tiene. Entonces, si vos no sabés que tenés derecho a estar acompañada durante el parto por quien vos quieras, a poder elegir la manera de parir... Te digo que yo pensaba que en esto se había evolucionado un montón, ¿no? Porque si vos te ponés a pensar años atrás... Lo que pasa es que depende cómo hablamos de evolución, digamos. Una vez que se... Por ahí, bueno, yo no soy especialista en esto, pero las charlas que teníamos con Viviana, o sea, una vez que se medicalizó la práctica, esa es la cuestión. Digamos, ahí hubo un retroceso de muchas... Claro, porque incluso hasta el embarazo muchas veces se lo toma como si fuera una suerte de enfermedad, ¿me entiendes? Exactamente. Donde vos decís, bueno, no, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, tenés que hacer tal cosa, entonces también hay como una suerte de prejuicio, ¿no? La necesidad o no de lo periural, por ejemplo. Entonces, que vos estés informada cuáles son realmente los pros y los contras de tener la periural, que en muchos casos no es necesaria y lo mismo se la da y se la pide. Entonces, bueno, estas cuestiones yo creo que son importantes empezar a poner en agenda, a charlarlo, y fundamentalmente a modificar prácticas, que eso es lo que desde el observatorio queremos apuntar. Digamos, no es solamente poner una foto de lo que está pasando, sino también decir, bueno, esto conlleva modificaciones de prácticas médicas y sanitarias que hay que tener en cuenta, es una ley que está vigente, y por tanto, bueno, hay que empezar a acomodarse. Claro, las mujeres también tenemos que conocer nuestros derechos para poder reclamar, como decía Alfonsina, en la Defensoría del Pueblo, se puede denunciar, ¿no? Cualquiera de estas situaciones si se las ha vivido. Y es importante también, ¿no? Que la gente ejerza ese derecho de ir y decir, bueno, a mí me pasó esto y yo quiero que esto tome algún curso, ¿no? Y que no pase desapercibido. En el informe que tenemos ya anual, en los anexos se puede acceder al modelo de nota, que hay como un modelito específico, el formulario para este tipo de denuncias, a dónde tienen que ir dirigidos, así que una vez que ingresa a la página, que es obcmsalta.gov.ar, ahí accede al informe y tiene en los anexos, accede a la nota, puede tomar, copiar y sabe a dónde dirigirse, digamos, de última también puede avisar al observatorio que lo ha gestionado como para que nosotras podamos hacer un seguimiento de esa denuncia si lo quiere, pero bueno, hoy ese es el único mecanismo directo que hay. Bueno, está bueno hacer la consulta también. Seguramente vamos a seguir hablando de este informe anual que ha arrojado muchos datos, digo, de no tener absolutamente nada a nivel estadístico más que lo que podíamos recopilar por los medios de comunicación, algunas cifras del Poder Judicial, digo, pero como todo un poco suelto, esto también nos permite una referencia como más acabada, ¿no? De lo que pasa en nuestra provincia. ¿Cómo has evaluado, Alfonsina, este año? Porque la verdad que ha sido un año de mucho trabajo, formalmente ustedes empiezan a hacer este camino desde el 25 de noviembre del año pasado, pero ya venían con reuniones previas, ya venían con una suerte de organización, ¿no? Sí, fundamentalmente creo que este primer año fue un año de construcción hacia adentro y hacia afuera, es decir, construcción del organismo como tal, hubo un montón de acciones que tuvimos que hacer para la conformación formal de un organismo nuevo y con todo lo que eso conlleva, y también una conformación hacia afuera de qué implica el observatorio, cuál es su tarea, que en un principio no se entendía bien, o sea, si era que hacíamos asistencia, se nos reclamaba por qué no hacíamos asistencia, entonces todo una explicación de cuáles son realmente los objetivos que tiene este observatorio, que tiene como dos grandes ejes fundamentales, que es el monitoreo de la política pública en relación a la violencia contra las mujeres y la sistematización de datos en ese sentido, digamos, esos son como los dos grandes pilares que se han venido desarrollando en este año, y bueno, y este informe también nos da luces y caminos de qué trabajar puntualmente en el 2017, ya que en sus conclusiones acercamos recomendaciones, digamos, no es solamente una foto de qué es lo que está pasando, sino en función a esa foto y de encontrar dónde están los cuellos de Guatilice, dónde realmente no se accede a derechos, no se accede a justicia, y por qué, qué es lo que está pasando, bueno, de hacer como una respuesta y unas ciertas recomendaciones de qué cosas deberían cambiar o qué cosas deberían hacerse para mejorar esa foto. Y creo que el 2017 va a tener que ver mayoritariamente con hacer un seguimiento de esas recomendaciones e intentar implementarlas, ¿no? Seguro que sí. Focina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Gracias!